Hasta el corregimiento del Conchal en el municipio de Lebrija, en zona rural del departamento de Santander, tuvieron que trasladarse los investigadores del GAULA de la Policía Nacional para capturar por segunda vez a Ezequiel Vargas Castro y Daniel Arturo Vargas Castro, sindicados de ser los autores materiales del secuestro de la menor Cirley Cárdenas el pasado 1 de junio del presente año. En las últimas horas el GAULA de la Policía logró la recaptura de los hermanos Daniel y Ezequiel Vargas Castro. Estas personas son los autores materiales del secuestro de una menor de tres años en jurisdicción de Santa Rosa Sur de Bolívar el fin de semana inmediatamente anterior. Inicialmente estas dos personas, quienes son los autores materiales del secuestro, habían sido capturados en flagrancia al momento del rescate exitoso de la menor el día sábado en horas de la noche. Fueron presentados ante audiencia de control de legalidad, ante una juez, la cual decretó ilegal las capturas y ordenó la libertad inmediata de estos peligrosos delincuentes. En menos de 24 horas fueron nuevamente expedidas tres órdenes de captura, dos de ellas contra estos dos ciudadanos y una tercera contra una tía paterna de la menor, quien sería la determinadora de este secuestro. Los uniformados quedaron sorprendidos al establecer a través de labores de inteligencia y de policía judicial la presunta participación de Norelis María Fontalbo Rodríguez, tía de la menor como autora intelectual del plagio, siendo esa capturada en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. Bueno, en este momento la Fiscalía se encuentra adelantando todas las verificaciones respectivas, por lo pronto será presentada ante un juez de control de legalidad, quien determinará definitivamente si continúa el proceso contra ella o si se surten algunas acciones distintas. Durante este año el GAULA de la Policía Nacional ha realizado 18 rescates, de los cuales 7 han sido menores de edad, capturado a 231 delincuentes dedicados a este delito, lo que representa una disminución del 31% en casos de secuestro con respecto al año anterior. La Policía Nacional hace una invitación a la comunidad en general para que en caso de ser víctima de este flaquelo puedan comunicarse de manera inmediata a la línea gratuita 165. ¡Gracias!